Los grandes jugadores que han tenido el fútbol de la Oquense y de la región. Y de Beruti puntualmente. Pepito Parra. Va la pelota para Rodríguez. Muchazo largo de Víctor. Arranco habilitado. Cristian Leán puede ser. Cristian para el primero. ¡Gol! De los berutenses en el amanecer del encuentro. En el minuto 4.30 del inicio de este partido. Una buena bocha. Una puñalada de Víctor Fernández para que Cristian Leán después resolviera con maestría entre las piernas de Facundo Sotullo. Pone arriba ahora los berutenses. 6 de 6 por ahora, Carlos. Sí, señor. Un pase muy bueno para la claridad que tiene para definir siempre Cristian Leán. Solo con el arquero entre las piernas para poner las cosas. 1 a 0 para los berutenses. Cristian está encendido. Lo sabe el equipo. Por eso siempre lo buscan a él. Definió a la perfección para poner las cosas 1 a 0 a los berutenses. Ni bien se iniciaba el partido. Bien, ahí está otra vez Fernández con Leán. Leán que intenta buscar a Darío Jonte. Era Fernández Víctor. Va recuperando a Nicolás. Aile Crosan acá en la cabina. Aile Crosan. Aile Crosan. Aile Crosan. Me dice la cagulación. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de con su ser el zorro Raúl Vidar. Apareció como un fantasma con una arremetida sensacional con un cabezazo abajo. Lo dejó sin asunto a Matías Parra. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Empata con su ser Raúl Vidar. El zorro pide derecho de autor. Bueno, se entienden muy bien, contentan. Ganó una bocha por el sector izquierdo. Un centro medido. Apareció como un fantasma ahí Raúl Vidar que sabe y mucho de esto. Una definición perfecta de cabeza para poner las cosas uniguales. Con su ser el estaba presionando un poquito más. Intentaba acercarse al arco defendido por Parra. Apareció uno de los que más saben. Vidar para poner las cosas uniguales. El hombre de Salazar. Está bueno el partido. Tiene dinámica, hay presión, hay peso ofensivo, porque en 15 minutos dos goles. A esto veníamos, Carlos, a ver un gran encuentro de fútbol. Y por ahora los muchachos están cumpliendo con crece. Viene la pelota de Vidar para Bianchi. ¡Golazón! ¡Gol! ¡Golazón de José Luis! José Luis, Bianchi, el distinto de los Bianchi. Agarró una pelota bollando ahí a media altura. ¡Qué bombazo de José Luis! ¡La clavó en el ángulo! Mirá qué manera de dar vuelta al encuentro con su ser. Con un soberbio golazo. Bianchi reclama el derecho, doctor, Carlos. Bueno, ¿y cuánto pegó en los berutenses el gol anterior de Vidar? Ahora, la definición fue fantástica de José Bianchi. Una buena jugada. Combinaron entre tres antes que caiga el piso. Le pegó casi con el revés del pie derecho. La clavó en el segundo palo. Nada que hacer para Parra. Dos muy buenos goles de con su ser para pasar adelante en el marcador. ¡Qué repentización! ¡Muy bueno! Para sorprender. Para no darle opción a Parra realmente. Y la pelota que le devuelve Tendan también. Genial. Muy bueno, muy bueno. Aguantó bien el grandote. Bueno, ahí va el goleador. Entonces va a dar la orden Martínez, puede ser, ¿eh? Para los berutenses le va a dar Leán pierna derecha. ¡Sotuyo! ¡Soy tuyo! ¡Soy mío! ¡Soy de ustedes! Dice Facundo. Voló para la cámara. Sacó esa pelota que se colaba al ángulo irremediablemente. Las manos angelicales de Sotuyo evitan el empate de los berutenses. Muy bueno lo de Facundo. Espectacular. Se metía un muy buen tiro de Cristian Leán. Es perjudicial para él porque si era gol salía, lo repetía él en su deportivo. Pelota adentro. No puede Fernández. ¡Burtoni! ¡Gol! 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 ¡Gol de los berutenses! Roque Burtone como Pipo Pescador pescó un rebote y con un cabezazo le dijo San Roque, San Roque que esa pelota nadie la toque y pueda entrar. Empatan los berutenses en la cabeza de Roque Burtone está el empate. El goleador inesperado. Apareció Roque Burtone un par de rebotes apareció como número nueve parietal derecho para poner las cosas dos iguales. ¡Qué partido Darío tenemos! ¡Cae! ¡Uy, Jonte! Se le cayó José Bianchi arriba con todo lo que ello significa. Estaba bien. Estaba bien, Jonte cuando se cayó Bianchi se agarró la cara ¿no? Va a ir Vidar fíjese ahí está ¡Un gol! Es el gol se equivocó Parra y gol con su ser tres los berutenses dos Vidar se lo damos a Vidar el error el yerro de Matías Parra pone las cosas tres a dos para con su ser Yo te digo una cosa con su ser disfruté el gol pero yo disfruté las lecrozanes ¡No! ¡Seguro! Su cara es feliz No me arrepiento de nada Su cara está feliz No me arrepiento de este amor, Carlos No, por supuesto Además Ya le digo Sí, Carlos Uno de los picos más altos del rating es cuando se la come todo a usted de un bocado ¡Uh, bueno! A la lecrozán dice usted Estamos hablando de la lecrozana obviamente Me deja más tranquilo No, no, por supuesto Pensé que me habías puesto ante toda la TV No, no, no Yo no lo voy a exponer de semejante manera Yo digo que el pico mayor es cuando usted se la traga toda por completa El hombre que intentaba generar fútbol contraataque rápido la marca media de Rincón le queda Herrera Riquelme que siempre es muy peligroso por su velocidad el arranque de Herrera Riquelme lo frenó Fernández le quedó en el remate largo le hizo ¡Gol! 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 De Poceros gol de Rincón finalmente con ese remate largo que le pica antes a Javier Ibáñez y después el arquero no puede intervenir cuando el cronómetro marca cinco minutos de fútbol muy rápidamente pasa a ganar el partido el equipo de Poceros remate largo Rincón por el grito uno a cero el partido era el equipo que intentaba un poco más Poceros Martino respondía bien aguada en la unión pero llegó Rincón con pelota dominada sacó un remate complicadísimo desde media distancia picó no pudo retener Ibáñez abre el marcador Poceros Martino que va por más el lateral que se hace la pelota arriba la búsqueda el toque para Tito en cara a González frente a Rull le pegó al arco lindo remate golazo goooool de Aguadas que golazo Tito la colgó del ángulo de la derecha para la zurda y de la zurda al gol para recordar uno a uno el partido diez minutos del primer tiempo había llegado poco Aguadas en la unión en esta hizo la personal González primero amagó de derecha finalmente sacó un remate imposible para detener para el arquero Albini poner las cosas uno a uno cuando Poceros manejaba un poco más el juego respondió con esta joyita de González el equipo de Aguadas en la unión la pelota arriba ahí va el intento de ataque está marcando la defensa el balón queda a disposición del número diez pisando la pelota Pérez el hombre que reemplazó a Micheli intentos a esto cuatro colocó en la barrera el arquero Javier Ibaña que está bastante tapado tiene poca visión el remate ¡Gol! ¡Gol! de Poceros Herrera Riquelme una pincelada de fútbol con ese remate de zurda muy bien colocado por arriba de la barrera y el arquero nunca podía llegar dos a uno gana Poceros un toque de distinción de Herrera Riquelme otra joya para este partido habíamos tenido el gol de Aguada en la unión en los pies de Tito González y ahora fue Rosendo Herrera Riquelme le hicieron la falta la cobre de la mejor manera por encima de la barrera dejó sin chances a Ibañez y pone su equipo dos a uno y se pone cerca de la vanguardia de este torneo de la categoría A entrega Cristian arriba para Amador no pudo ya la perdió Aguadas no la puede sostener a través de sus volantes no ahora se le complica mucho más hasta hace unos minutos tenía la posibilidad si se quiere de mandarle el pelotazo a Jorge Tito González remate largo de rincón ¡Gol! 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 de Pocero gol de Pablo rincón como en el primero de la tarde un trichazo inapelable para Ibañez le pica y se le mete a media altura contra el palo derecho en seis minutos cincuenta de la parte complementaria tres para Poceros uno para Aguadas rincón por su segundo gol había llegado un par de veces con profundidad Poceros Martino no pudo concretar si lo hizo con otro remate de media distancia pelota que viene adentro cae penal dice el árbitro del partido ahora el árbitro marca penal de Albín que le dice no, no, no no lo toqué se tiró eso dice el arquero claro sí, pero de la forma en que fue a buscar abajo es penal siempre en este caso había ganado el hombre de Aguadas la unión en dos oportunidades cuando enganchó hacia adentro lo tocó abajo Albín cometiéndole la falta y se van a enfrentar los dos arqueros en este penal muy bien Rincón marcó el 3 a 1 rápidamente Aguadas quiere el descuento le va a pegar Javier Ibañez que se saluda con suma cordialidad con Albín el arquero habrá remate en pena máxima a ver qué pasa con esto le va a pegar a la pelota irá para el remate correrá hacia el balón Javier Alvín el árbitro dice que no haya invasión intenta tener todo bajo control va Ibañez gol 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 de Aguadas gol de Javier Ibañez al centro del arco no pudo Alvín evitar que la pelota finalmente lo supere y se traduzca en el segundo gol Aguadas lo va a intentar pierde 3 a 2 y otra vez el gol de Poseros Martino y el descuento en este caso de Aguadas la unión cuando parecía que el equipo de Agustín Martino se iba a alejar en el marcador de su rival otra vez aquella llegada por derecha al penal Ibañez que lo tradujo en gol y está cerquita una vez más Aguadas la unión aunque no en el juego sí sigue estando cerca en el marcador reclama una mano Rincón el fútbol continúa la llevó Pereda a centro largo golazo go de Poseros que perla la de Pereda como enganchó esa pelota de zurda la clavó arriba contra el segundo ángulo nada que hacer para Ibañez pone las cosas en su lugar Pereda marca la diferencia exacta entre un equipo y otro Poseros 4 Aguadas la unión 2 decíamos que Poseros necesitaba confirmar en el marcador la superioridad que había tenido en el juego y sobre todo en este momento del partido llegó esa perlita de Pereda con un zapatazo largo que dejó sin chances a Ibañez realmente no nos podemos quejar esta tarde de los golazos hubo varios realmente tenemos 6 en el partido 4 por lo menos fueron grandes conquistas estamos en contacto con todo el fútbol en el segundo tiempo ganando Poseros por 4-2 viene el tiro libre pelota larga al área ahí va el cabezazo llega Villarreal gol no vale no vale que pasó vale o no vale ahora vale gol o no gol señores gol gol de Aguada gol de Villarreal todas las protestas todas las protestas para el árbitro que estaba muy lejos de la acción el árbitro que da el pase del gol estaba en otro terreno y creo que no puede influir con su decisión acá todo se puede Nacho en este caso dio la habilitación el árbitro el descuento de Aguada de la Unión que decíamos estaba buscando encontró el tercer gol 4-3 gana Poseros Martino y se le complica el partido que parecía ya prácticamente cerrado es increíble lo que ha sucedido Villarreal con el descuento nadie lo tenía 4-3 cuánto queda tenemos 27 minutos y tenemos 27 minutos y tenemos reloj nuevo ahora yo me pregunto cómo viste la jugada Titi no era upside de Villarreal no 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 realmente no alcancé a ver la solo vi el desenlace no alcancé a ver dónde estaba Villarreal parado cuando llegó la pelota al área de Poseros Martino bueno lo que alcancé a escuchar fue un silbatazo en medio de la jugada claro que pareció que abortaba la situación claro 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 claro